Queridos amigos, amigas, este vídeo ha sido posible gracias a Dazzlane. No sé a vosotros, pero aquí en VisualPolitik nos pasamos prácticamente todo el día en internet. ¿Y sabéis qué? Uno se siente mucho más seguro cuando cuenta con el nivel extra de seguridad que nos proporciona Dazzlane. Dazzlane es la herramienta todo en uno para gestionar tu identidad digital. Te recordará todas tus contraseñas y te ayudará a generar nuevas contraseñas seguras sin que te tengas que romper la cabeza. Y lo mismo ocurre con la información de pago de tus tarjetas de crédito. Dazzlane funciona además con todo tipo de dispositivos y sistemas, Mac, Windows, Android, iOS, en Safari, en Chrome, en Firefox, etc. Además Dazzlane también te proporciona el monitoreo de la Dark Web, que consiste en escanear la web en busca de datos personales filtrados o robados, alertándote al instante en caso de que tus datos personales se encuentren donde no deben, y así puedas tomar medidas rápidamente. Súper útil. Como dice el dicho, mejor prevenir que curar. Y ahora, lo mejor de todo, haz tu vida más sencilla y ve a Dazzlane.com barra VisualPolitik ES para usar Dazzlane de forma totalmente gratuita en tu primer dispositivo. Y si luego decides que quieres irte a la versión Premium, usa nuestro código VisualPolitik ES para tener un 50% de descuento. Y ahora sí, arranquemos. En mayo del 2018, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio carpetazo al Plan de Acción Integral Conjunto, el Acuerdo Nuclear con Irán, y volvió a imponer sanciones económicas al régimen de los ayatolás. El resto de países que habían firmado el acuerdo y la propia Unión Europea querían mantenerlo vivo. Pero en este punto la administración Trump fue inflexible y su decisión no dejó margen de acción. Supuso un antes y un después. Queridos amigos, amigas, las sanciones acabaron de la noche a la mañana con los principales motivos que hacían que Irán cumpliera con el pacto nuclear. Esto es, la posibilidad de atraer inversiones y de reactivar sus exportaciones de crudo. Así que Irán volvió a la carga, incumpliendo varios de sus compromisos. Y tenedlo claro meridiano, si hay un país en el mundo entero que está atento día y noche a los avances nucleares de la República Islámica de Irán, ese es precisamente Israel. Y es que, de hecho, a día de hoy, y gracias a su reconciliación con las potencias árabes, la única amenaza existencial real para Israel proviene precisamente de Irán y más concretamente de su programa de armas nucleares. Ahora bien, ¿De verdad Irán puede desarrollar la bomba nuclear? ¿Qué está haciendo al respecto la nueva administración Biden? Y la pregunta quizás más importante de todas, ¿Qué demonios está haciendo Israel? Amigos, hoy en VisualPolitik vamos a responder a todas estas preguntas. Así que empecemos. Si algo tiene claro el gobierno de Israel es que es mucho mejor atacar primero antes de que el enemigo te ataque a ti. Especialmente cuando tu propia existencia puede estar en riesgo. Por así decirlo, la consigna de seguridad del estado hebreo es que las amenazas se enfrentan directamente. Esta, amigos, es una idea que cobró forma hace ya más de 40 años. Cuando el primer ministro, Menashev Begin, decidió atacar el reactor nuclear de Irak en Osirak. Fue el comienzo de la llamada Doctrina Begin. Atentos. Con la Doctrina Begin, Israel le anunció al mundo que se reserva el derecho a lanzar ataques preventivos contra cualquier enemigo que intente desarrollar armas de destrucción masiva. Por ejemplo, el ataque a Irak de 1981 retrasó considerablemente el programa de armas nucleares de Saddam Hussein. Pero no fue un caso aislado. Otro ejemplo más reciente lo vimos en 2007, cuando Israel atacó la construcción de un reactor nuclear en Siria para evitar así que el régimen de al-Assad avanzara en la fabricación de bombas de plutonio. Pero, dicho esto, cambiemos un momento de tercio y regresemos a Irán. Veréis, el programa nuclear iraní siempre ha contado con la oposición de las principales potencias occidentales. A pesar de que Terán asegura una y otra vez que sus propósitos son pacíficos. Vaya, que tiene una finalidad estrictamente energética. Claro que eso es algo que Occidente siempre ha puesto en duda. Entre otras cosas, por la enorme acumulación por parte del régimen iraní de miles de centrifugadoras, las máquinas utilizadas para enriquecer uranio. Así que, como respuesta, durante años Estados Unidos y la Unión Europea castigaron a Irán a través de sanciones económicas. Sanciones con las que intentaban disuadir a este país de continuar con su programa nuclear. Pero más allá de Estados Unidos y la Unión Europea, ya os hemos dicho que hoy por hoy la única amenaza existencial que enfrenta a Israel es precisamente el Irán de los ayatolás. Así que está claro que los israelíes no se iban a quedar de brazos cruzados. Pues bien, con su doctrina Begin, el Estado Hebreo ha optado por combatir este programa mediante operaciones encubiertas. Y para ello ha recurrido a su agencia de inteligencia, el archiconocido Mossad. ¿Y de qué tipo de operaciones estamos hablando? Pues, amigos, de las clásicas de los espías de toda la vida junto con otras más modernas como la Operación Juegos Olímpicos, el primer ataque importante de la historia con armas cibernéticas. A principios de siglo, Irán utilizaba centrifugadoras basadas en un diseño robado a una empresa neerlandesa. Por este motivo, el Mossad y la CIA contactaron con la Agencia de Inteligencia de Países Bajos para infiltrar un topo en la planta nuclear iraní de Natanz. Los neerlandeses reclutaron a un ingeniero iraní que implantó Stuxnet en los sistemas informáticos de Natanz. Hablamos de un virus controlado por los espías israelíes y estadounidenses, que ordenó a las centrifugadoras de Natanz girar sin control. Se estima que unas 1000 centrifugadoras quedaron fuera de servicio, un 20% de todas las ubicadas en la planta. El virus Stuxnet no fue detectado hasta junio del 2010. Quizás lo más sorprendente de todo es que el Mossad está demostrando una asombrosa capacidad para maniobrar en suelo iraní. Sin ir más lejos, en el año 2018, los espías israelíes robaron una enorme cantidad de documentos para demostrarle al mundo que el programa nuclear de Irán seguía en marcha. Lo que, por cierto, le dio la excusa perfecta a Trump para suspender el acuerdo con Irán. Para que os hagáis una idea, el propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, presentó todos los documentos en televisión. ¿Habéis prestado atención a Bibi? Pues está claro que el Mossad también lo hizo. Moussen Farizadeh, el principal científico nuclear de Irán, asesinado cerca de Teherán Amigos, ser científico nuclear en Irán es algo que se ha convertido en toda una profesión de riesgo. Son cinco ya los científicos iraníes de alto nivel que en los últimos años han sido literalmente acribillados. Y no hablamos de cargos menores. Fakir Asadeh, por ejemplo, era el cerebro del Proyecto Amat. Hablamos de un personaje que desde hace décadas se dedicó a la búsqueda clandestina de tecnología y equipos para las armas nucleares. Y de hecho, después de que los líderes de Irán aparentemente detuvieran su programa nuclear, Fakir Asadeh continuó en secreto investigando cómo desarrollar la bomba atómica. El Mossad asegura que el 70% del Proyecto Amat continuó sus trabajos a pesar de las limitaciones y los acuerdos alcanzados. Quizás la pérdida de Fakir Asadeh fuese más simbólica que efectiva, ya que detrás del Proyecto Amat hay decenas de científicos trabajando en equipo. Pero fue una clara muestra de la determinación de Israel para impedir que este programa llegue a buen término. En el último año, el programa nuclear de Irán ha sufrido numerosos ataques cibernéticos y sabotajes. Instalaciones que sin mayor explicación han tenido todo tipo de problemas. Incendios, explosiones o caídas del suministro eléctrico. Demasiadas casualidades que contribuyeron a ralentizar los progresos del programa nuclear de Irán. ¿Y quién es el responsable de todos estos incidentes? Pues Israel cuando le preguntan por estos asuntos acostumbra dar la respuesta a Glomar. Los que hayáis visto el vídeo del Proyecto Azorian en nuestro canal de Megaproject sabéis a qué me refiero. Para los que no os dejo el link en la descripción y os diré que Israel sencillamente ni confirma ni desmiente su participación en estas actividades. Claro que el que no tiene la menor duda es Mohammad Javad Zarif, el ministro de Exteriores de Irán. Fijaos. Los terroristas asesinaron hoy a un eminente científico iraní. Esta cobardía con serios indicios de una participación israelí muestra un belicismo desesperado de los autores. Mohammad Javad Zarif, ministro de Asuntos Exteriores de Irán. Pero ahora bien, ¿por qué Israel pasó a la acción de una forma tan decidida? ¿Qué demonios están haciendo en Irán para que las historias del Mossad dejen a James Bond a la altura del superagente 86? Pues… atentos. Regreso al futuro Durante el mes de abril se celebra en Irán el Día Nacional de la Tecnología Nuclear. Y tal vez muchos pensaréis que el régimen de los ayatolá utiliza este efeméride para exhibir su poder y atemorizar a sus enemigos. Y sí, Irán ha aprovechado esta fiesta para realizar vídeos propagandísticos, aunque sean vídeos tan extraños como este. Bueno, ahora ya sabéis porque Israel ha ganado 4 veces Eurovisión y porque a Irán no le dejan participar. Bromas aparte, lo cierto es que Israel ha decidido pasar a la acción porque Irán está utilizando esas centrifugadoras para más cosas que para ambientar sus vídeos musicales. Desde que Estados Unidos abandonará el pacto nuclear, Irán ha superado ampliamente los límites contemplados. Por ejemplo, ha excedido los límites sobre sus reservas de agua pesada y sobre su cantidad acumulada de uranio. De hecho, el pasado febrero de 2021 el Organismo Internacional de Energía Atómica constató que las reservas de uranio enriquecido de Irán eran 14 veces mayor que el límite establecido. Además, Irán también está utilizando más centrifugadoras de las permitidas y con una tecnología más avanzada. Lo que, lógicamente, le sirve para cortar el tiempo necesario para enriquecer el uranio. Y lo que es aún más importante, Irán ha ido aumentando progresivamente el enriquecimiento del uranio por encima del umbral permitido del 3,67% de pureza. Primero lo hizo a un 4,5%, luego al 20%. Y sí, es verdad, aún está lejos del nivel del 90 en el que el uranio se convierte en apto para armas. Pero esperad un momento porque en abril saltaron todas las alarmas al ver noticias como esta. Irán comienza a enriquecer uranio al 60%, su nivel más alto hasta la fecha Amigos, el uranio enriquecido puede convertirse en uranio metálico para su uso en armas. De hecho, Irán ha señalado que podría construir una nueva planta de uranio metálico, lo que le proporcionaría el material necesario para fabricar el núcleo de la bomba atómica. Y sí, hacer luego que esa arma funcione también supone un reto importante. Pero, sea como sea, lo que parece claro es que Irán está ahora más cerca de lo que nunca ha estado del arma nuclear. De hecho, algunos expertos estiman que, si quisieran, y de no producirse interrupciones, Irán sería capaz de hacer explotar un dispositivo de prueba en 9 meses, construir un arma nuclear básica en un año y colocar una ojiva nuclear en un misil balístico en dos. Y aunque los plazos pudieran superarse, lo cierto es que estamos hablando de plazos muy pero que muy cortos. Pero, a pesar de ello, hay quien piensa que aún se está a tiempo de recuperar el pacto nuclear del 2015, incluido el nuevo inclino de la Casa Blanca. Estamos, pero, sin embargo, plazos que Irán continúe a acceder a engañar en discusiones, en directos discusiones con nosotros y con nuestros compañeros en cómo movemos adelante y lo que es necesario para permitirnos regresar a la J-O-P-C-A, para que estén parte de ello, que no deberíamos haber salido de mi opinión. Amigos, el presidente Biden está empeñado en que Estados Unidos vuelva al pacto nuclear con Irán, aunque no está claro que a estas alturas pueda ser algo efectivo. Pero, claro, tenemos que recordar que hace unos años, cuando él mismo era el vicepresidente de Obama, Biden se volcó en evitar que el Congreso estadounidense bloqueara el acuerdo. Y con su equipo de política exterior pasa tres cuartas partes de lo mismo. Y quizás por todo ello, para conseguir que Irán acepte de nuevo respetar los límites establecidos, se han puesto manos a la obra para retomar los contactos entre todas las partes. El problema es que Terán está sabiendo jugar muy bien sus bazas. Por un lado, Irán exige que Estados Unidos levante todas las sanciones económicas impuestas por Trump. Y por otro, sabe cómo meter presión en las negociaciones. Fijaos. Irán vincula el acceso nuclear de la ONU al progreso de las conversaciones De esta forma, durante los últimos meses, Irán ha dificultado el acceso de los inspectores de la ONU a sus instalaciones nucleares. Y ya estáis viendo que Terán vincula las inspecciones al éxito de las negociaciones. Claro que ojo con tensar mucho la cuerda con Washington porque tanto Israel como Arabia Saudí estarían encantados de que Biden mandara las negociaciones a hacer puñetas. Claro que llegados a este punto la pregunta, la gran pregunta que podemos hacernos es ¿Cómo se van a desarrollar los acontecimientos? ¿Exactamente qué podemos esperar? Atentos. A ver, quien piense que Donald Trump carecía de un plan, pues se equivoca. Una cuestión diferente es que luego ese plan nos parezca mejor o peor. Pero todas sus decisiones perseguían un fin. En este caso concreto, abandonando el pacto nuclear, lo que buscaba Trump era presionar al régimen de los ayatolás con las sanciones. Y eso lo consiguió. Lo cierto es que la economía de Irán atraviesa una profunda recesión, agravada además por la pandemia. Así que, aunque Biden considere que Estados Unidos nunca debió abandonar el pacto, lo que seguro que no ignora es que se le ha presentado una segunda oportunidad para renegociar con Irán algunos aspectos del acuerdo, aunque solo sea para ganar tiempo. El pacto nuclear dejó tres cabos sueltos. El más importante hace referencia a sus cláusulas de extinción, los límites que van desapareciendo con el paso del tiempo. Por ejemplo, en 2023 terminaría las restricciones para desarrollar centrifugadoras avanzadas o las importaciones y exportaciones de misiles por parte de Irán. Y en 2030, de hecho, se pondrá fin al grueso de las restricciones. Es decir, era un acuerdo con fecha de caducidad. Luego otro problema es que el acuerdo tampoco suspendía el programa convencional de misiles balísticos. Un aspecto clave llegado el momento para poder utilizar la bomba nuclear. Así que, tal y como podéis ver, retomar el acuerdo por sí mismo ya no sería suficiente. Habría que renegociarlo casi por completo. Y hacerlo con plazos cada vez más y más ajustados. Y precisamente por eso en Tel Aviv no se fían. De hecho, el ejército israelí ya se está preparando para un posible ataque en caso de que la diplomacia fracase. ¿Cómo se están preparando? Pues fijaos. Israel actualiza sus planes para atacar sitios nucleares iraníes según el ministro de Defensa de Israel en declaraciones a Fox News. A principios del 2021 el jefe del Estado Mayor israelí reclamó una inyección adicional de casi 1.000 millones de dólares para las fuerzas armadas. Todo con un objetivo muy claro, preparar un ataque contra el programa nuclear iraní para 2022 si en Israel consideran que Irán se está acercando demasiado a la bomba atómica. Claro que no es una tarea nada sencilla. El régimen de los ayatolá, como os podéis imaginar, tiene bastante claro cómo proteger su programa nuclear. Primero dispersando sus instalaciones nucleares a lo largo de todo el país. Segundo, bunkerizando estas instalaciones al establecerlas en ubicaciones subterráneas. Y por último, mejorando su armamento defensivo. Es, por así decirlo, una especie de carrera entre estos dos países. El ejército israelí es uno de los mejores del mundo. Su fuerza aérea dispone de un escuadrón plenamente operativo de F-35 del fabricante estadounidense Lockheed Martin, uno de los cazas más avanzados del planeta. Y su arsenal cuenta con una amplia variedad de misiles como los supersónicos y ultra precisos Rampage, de fabricación israelí y que están fabricados prácticamente a medida de los objetivos iraníes. Hoy por hoy el mayor riesgo para Israel sigue siendo la gran distancia a recorrer hasta los objetivos iraníes. Un problema que se esfumaría de golpe y porrazo si su ofensiva tuviera acceso al espacio aéreo de Arabia Saudita, el otro gran rival regional de la República Islámica de Irán. Algo que hoy por hoy no parece descabellado. Y sí, lo sé, puede que las comunicaciones públicas de Israel tengan sobre todo un objetivo disuasorio. Pero, ¿qué queréis que os diga? No sé, no me parece razonable pensar que los israelíes se vayan a quedar de brazos cruzados. Pero llegados hasta aquí, la pregunta es para ti. ¿Crees que Israel se atreverá a lanzar un ataque contra el programa nuclear de Irán? ¿O tendrán éxito los esfuerzos diplomáticos que están realizando la administración Biden? Podéis dejarnos vuestra respuesta por aquí abajo en los comentarios. Y ya sabéis, si este vídeo os ha resultado interesante no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!